Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacerla tu solución. Este no es un video convencional de mi canal de YouTube, este es un video complementario del podcast Somos Más Que Números. Hoy estoy muy feliz, muchos de ustedes saben que este podcast se estrenó en el 2020, en plena época pandemia, y fue uno de los proyectos más bonitos e increíbles que he tenido en mi vida, porque he podido hablar con personas que me inspiran, de las que aprendo, y el podcast siempre para mí es un canal como para conectar con gente que siempre he querido conectar. Hoy particularmente estoy emocionada, o sea que no puedo de la dicha, y es que lo he decidido inaugurar justamente porque se viene un evento llamado Somos Más Que Números también, en el que me acompañarán diversos creadores de contenido que muy probablemente ustedes conocen, tienen patrocinadores que son marcas que tal vez muchos utilicemos en nuestro día a día, y sobre todo que lo vamos a hacer presencial en la ciudad de Medellín. Yo no puedo de la dicha, iba a grabar el podcast, pero dije, ¡hey! Vamos a hacerlo en video, así que los chicos me ven esta sonrisa que no me cabe en mi cara, básicamente, de lo emocionante que me tiene este evento. Entonces, en este evento les voy a contar un poco por qué nace, cómo fue la idea principal, cómo pueden adquirir sus boletas, y sobre todo los que no puedan viajar a la ciudad de Medellín, cómo podrán hacerlo. Bueno, pues básicamente, como ustedes saben y como ya les dije, Somos Más Que Números se creó con esa ilusión de transmitir que los contadores somos más que números, ¿no? Todos antiguamente, afortunadamente ya en esta época en la que nos encontramos, la gente empieza a ver muchísimo más esos perfiles de contadores y el valor que siempre tuvimos, ¿no? Pero que ahora lo vemos en empresas tecnológicas que es como tan, pero tan necesario. O sea, desde un proceso de controlar las formas de pago de una empresa hasta la auditoría que se puede implementar en procesos de exchange de criptomonedas, en empresas que necesitan demostrar que los ingresos percibidos no pertenecen al lavado de activos ni demás. Entonces, como les iba contando, esta profesión es tan completa que estaba necesitada de personas que le dieran ese valor, de personas que mostraran claramente la diversidad de profesionales que existen, las diversas especialidades que podemos tomar, los caminos que tenemos para elegir. Una de las mayores maneras de transmitirlos fue el hecho de poder crear contenido y de ver diferentes contadores alrededor del mundo y en particularmente en este caso, y refiriéndonos a este evento en Colombia, que son los creadores de contenido. ¿No? Cada persona es auténtica y eso lo podemos ver en los creadores de contenido. Me parece algo bonito porque aparte de crear contenido, somos contadores, es decir, somos colegas. Y aunque estudiamos lo mismo, básicamente, y aunque en teoría apuntamos al mismo público objetivo, somos tan distintos, cada uno tiene como esa parte especial. En mi caso, como ustedes saben, soy una apasionada por el marketing digital o lo que ya se conoce en empresas tecnológicas como Growth, pero también me apasiona mucho todo el tema del mundo startup, entender esos modelos de negocio, saber a esas personas cómo pueden llevar sus finanzas organizadas y no morir en el intento. Y también a los creadores, como les digo, que son nuevas profesiones que anteriormente no existían, los infraproductores y personas que tienen tanto desconocimiento en el mundo contable y tributario, que necesitan una empresa, como el caso de Go Startup, para poder ser asesorados y seguir con sus finanzas, impulsando sus negocios. A lo que voy es que, como yo hablo de estos temas, luego vemos perfiles súper auténticos en este caso. También vemos perfiles como Diego García, que ustedes lo conocerán tal vez por algunos videos que creo, en Actualícese, pero ahora porque este chico se ha vuelto a super mirar en TikTok y en Instagram, uniendo sus dos pasiones, su pasión por el arte y su pasión por la contadoría pública. Entonces, somos tan diferentes, tan diversos, pero hay algo que nos une y es crear contenido para la nueva generación de contadores, para los emprendedores y sobre todo, pues que somos colegas. Entonces, para no redondear y ya centrarme en lo que me emociona contarles hoy, que es el tema del evento Somos Más Que Números, quería resaltar de que de aquí nace esa palabra. Por eso ha tomado ese nombre, porque ha sido un lema que me ha acompañado durante todo este tiempo, que ha acompañado a muchos de los contadores de esta generación en la industria digital y que valía la pena resaltarlo de alguna manera en un evento tan top como estos. Sin duda alguna, cada pedacito de esta frase de Somos Más Que Números está reflejada en nosotros, en mi caso particular, en mi día a día como contadora. De hecho, por aquí atrás tengo uno de los primeros como recursos de esos que uno saca como de merchandising y demás de mi profesión. Bueno, los que estén escuchando el podcast no lo podrán ver, pero pues chismoséen un poco en el video que les dejo en YouTube. Pero aquí dice More Than Numbers. En principio estaba pensada una frase en inglés que era como More Than Numbers es más que números, pero pues luego para arrollar y arropar a toda la comunidad de Latinoamérica, pues ese lema se empezó a difundir en español y la traducción es Somos Más Que Números. Entonces lo que quiero decir aquí es que nos sintamos parte de ese lema, nos lo creamos y empecemos a buscar las maneras en cómo transmitir que somos eso, que somos más que números. Una de las cosas que más se procuró hacer en este evento es tratar de ser diferente el evento y no crear un evento dedicado a actualización de temas tributarios, por ejemplo. Sabemos que ya hay muchas marcas especializadas en esto, sabemos que hay personas y asociaciones con ánimo y sin ánimo de lucro especializadas en estos temas, que son súper fuertes, y no significa que ninguno de las personas que vamos a ser speakers lo seamos, pero sí es cierto que hay una necesidad latente en que estos profesionales puedan tener charlas donde solamente nos centremos en ellos como personas, como profesionales, personas capaces de a través de sus habilidades blandas fortalecer sus habilidades duras y generar impacto en cada una de las personas a las que asesoren, a sus clientes. Entonces este evento en particular se enfoca en las habilidades blandas de los contadores. Muchos de ustedes pueden saber que son habilidades blandas, pero también voy a hablarle a los que no lo sepan. Las habilidades blandas finalmente son todas aquellas habilidades que hay que trabajar en construirlas, pero que apoyan directamente y fortalecen a nuestras habilidades duras. Por ejemplo, yo puedo ser muy bueno en impuestos y puedo saber la normativa internacional, la normativa nacional, pero cuando me expreso ante un cliente no sé cómo transmitirle el mensaje, no sé cómo explicarle de una forma fácil cómo debe cumplir con sus obligaciones en Colombia, por ejemplo. O cuando estoy presentando un estado financiero me baso solamente en los datos, en hacer una lectura muy específica de un estado financiero, que puede que otros contadores me entiendan, pero no tengo la capacidad de comunicación para poderle transmitir qué es lo que está pasando con su empresa. Puedo ser un profesional excelente, pero al momento de querer cerrar una venta no tengo habilidades de venta, no sé cómo hacerlo. Y puedo querer crear contenido y transmitirle al mundo lo que sé, pero no tengo habilidades comunicativas. Eso es lo que hace mágico este evento y es enfocarnos en todas las habilidades comunicativas a través de experiencias propias de estos creadores que sé que muchos de ustedes admiran. Entonces, eso para contarles un poco de cuál es el fin principal de este evento, también les voy a contar algo muy curioso, pues esto es un podcast y el video se lo pueden ver los que tengan el tiempo y si no me escuchan en el podcast igualmente. Y es, era como decir y preguntarnos, ok, nosotros, bueno, yo particularmente, como muchos de ustedes saben, vivo en España y yo al vivir en España tengo el inconveniente de que no es tan fácil estar viajando constantemente a Colombia, ¿no? Entonces, este año que decidí aportarle el 200% a Go Startup, a mi emprendimiento, a mi empresa, dije, una de esas cosas tiene que ser el evento que siempre, siempre he soñado, ¿no? Entonces, en principio, yo sí visualizaba el evento, pero pues no lo veía como tan próximo. Entonces, yo sabía que el primer paso era reunirme con esas personas que admiraba, tratar de juntarnos todos en un lugar y conocernos. O sea, no es lo mismo una conversación por chat, por Instagram, por WhatsApp, que obviamente una interacción en persona. Entonces, yo me creé un grupo de Instagram, empecé a hablarles a todas las personas que admiraba un montón, que siempre nos compartíamos cositas entre todos y, bueno, dijimos, nos vamos a reunir, miramos de dónde serán nuestras audiencias, nuestras audiencias eran de Medellín particularmente, también de Bogotá, pero dijimos, ok, vamos a hacerlo en Medellín y vamos a reunirnos principalmente para conocernos. Luego, hablando, los chicos súper entusiastas, siempre positivos, propositivos, ayudando un montón, me di cuenta, nos dimos cuenta que había un excelente potencial en convertir esto en un evento, un evento top. Entonces, ahí fue donde creamos un grupo en WhatsApp, empezamos a hablar, debatir ideas, la agenda, un poco cómo iba a ser justamente esta esencia del evento, cómo íbamos a vender esto a los patrocinadores, porque evidentemente una de las cosas que más luchamos era el hecho de que no cobráramos la entrada a los participantes, pero para eso íbamos a necesitar el tema de presupuesto y el tema de los patrocinadores, así que fue una experiencia increíble. Obviamente, no todos podrían estar de forma activa porque tendrían sus obligaciones, somos contadores también, somos profesionales, tenemos nuestras propias firmas y no tenemos tal vez toda la disposición y toda la disponibilidad, pero en esos tiempos particulares que estas personas tenían y han tenido, siempre han estado apoyando el evento, han habido personas muchísimo más activas que otras, pero todas en definitiva resumen el que esto se haga posible, así que para mí como profesional, o sea, de trabajar en tantas empresas, en tantas empresas, de trabajar en empresas tecnológicas, manejar un ritmo de estrés constante, o sea, de todos los días, de proyectos tan retadores, al poder tener la oportunidad de ser parte de la organización de este evento, de ser organizadora de este evento, obviamente con la ayuda de todos los contadores y con el apoyo de todos los patrocinadores, fue algo que no me arrepiento, de aquí agradezco, que tengo que reconocer que dejé un poco en pausa todo mi proceso como consultora, las consultorías, todo el tema también de gestión, eso como que lo despriorice un poco, y prioricé más el evento, pero fue, o sea, ha sido una experiencia grandiosa, tanto consultando dónde iba a ser el lugar, saber que hay personas, por ejemplo, quiero resaltar el caso de Ander, que es una persona que era en el evento, que al vivir en Medellín, porque pues como ustedes saben, yo no soy de Medellín, pues súper propositiva, dive, hacemos las visitas, cómo las hacemos, qué necesitas, o sea, una disposición increíble que uno a veces no piensa que puede tener, y mucho menos de personas que no conocemos en persona, y bueno, no, no quiero como mencionar uno puntualmente, porque es que han sido todos, pero lo que voy es que, que fue una experiencia, y ha sido una experiencia súper enriquecedora, porque en este caso el hecho, por ejemplo, de buscar los patrocinadores, es como, cómo le vendes a patrocinadores, que son personas que ya son fuertes, o sea, que son grandes, o sea, estamos hablando de marcas, como actualiza, es un ejemplo, que llevan más de 19 años en la industria, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tratar de negociar con estas personas? Y como todo esto es posible, gracias a esas habilidades blandas de las que vamos a hablar en el evento, entonces es grandioso tener esa oportunidad de negociar, de vender un evento, y decir, ey, ni siquiera estamos haciendo un evento, diciéndoles, somos contadores y vamos a hablar de habilidades duras como impuestos, les estamos diciendo, vamos a hablar de habilidades blandas, de robótica, de tendencias, vamos a hablarles de cómo ser un nómada digital siendo contador, cómo independizarnos, cómo tener fuentes de ingreso, y es como, ey, o sea, este evento no tiene que ver con lo que normalmente son los eventos de contadores, y aún así, vemos como las marcas se mostraban receptivas ante este tema, ¿no? Muchas de las marcas que voy a, tengo que hacerlo, tengo que mencionar a nuestros súper patrocinadores de este evento, nos arruparon, nos ayudaron, y es muy bonito decirlo, entonces, por ejemplo, tuvimos, ya los conocen, Factura Tech, Begranda, Access, también Actualícese que ya lo mencioné, inclusive BroadClub que es una empresa dedicada a todo el tema de asesorar gratuitamente a personas que quieran estudiar en el extranjero inglés, especializaciones, pregrados, nos ha apoyado porque sabe que los contadores podemos ser nomadas digitales y cree en el hecho de que nosotros somos importantes para, como les decía antes, para las empresas, para la sociedad y para la economía de un país. Una de las marcas que más ilusión y orgullo me hace poder haber traído a este evento es Mono, o sea, Mono es una cuenta, es un banco para las personas mamás de esos bancos, como ellos dicen, es disruptivo, es una fintech colombiana y está patrocinando un evento de contadores y es como, qué loco, o sea, qué loco que hayan personas que no sean netamente contables, pero sepan, por ejemplo, en el caso de Mono, que ellos están trabajando con un tema de API, integración, de conciliación con diferentes software en Colombia, y sea que muy probablemente y muy rápido en Latinoamérica, saben que el papel del contador aquí es muy importante porque finalmente nosotros como contadores somos casi que un canal de venta de los softwares, de los bancos, de muchas decisiones que toma un emprendedor al momento de crear una empresa y eso no se ve retribuido muchas veces, entonces, tener la participación de Mono me hace totalmente feliz que Salomón, que es el fundador, nos visite y sea speaker en nuestro evento es de locos, también Leticia es Michael, es también Leticia que es una abogada, ella nos apoyó muchísimo con todo el tema de cuidar los datos pues porque ella es lo que hace es cuidar a las marcas, blindarlas y obviamente todos los datos que nosotros recolectemos en cada inscripción virtual o presencial pues ella nos ayuda en ese aspecto, también Cuive Consultores y Anderson Mora que son dos personas que van a estar como speakers, dos fundadores, bueno Cuive tiene dos socios pero son personas que van a estar en el evento como speakers que son colegas, que son creadores de contenido y bueno impuesto con botas que no se me quede de lado y que es Carlos Guerra y igualmente aunque sean speakers aunque hagan parte como de nuestro de nuestro grupo han dicho ¿saben qué? voy como patrocinador y es como oye esto es es emocionante es lo que puedo decir es muy emocionante igualmente todavía como el evento no se da tenemos pensado el hecho de que se puedan unir más personas pues con otro tipo de beneficios claramente que ofrecimos en la etapa inicial antes de el pre lanzamiento de este evento pero grandioso los speakers que les puedo decir o sea vamos a estar acompañados de gente increíble vamos a estar acompañados de mi socio o sea no podía faltar la persona que hace posible que esto exista hace posible que la firma exista hace posible que este evento exista entonces esa persona tenía que estar ahí también obviamente yo soy la cara visible de Go Startup pero hay varias personas que también participaron de forma activa de este evento pero solamente por parte de Go Startup vamos a estar James Correa y voy a estar yo bueno entonces también vamos a tener personas como Mario José Márquez muchos de ustedes lo conocerán y dirán ¿dónde he escuchado ese nombre? y podrán decir mmm la DIAN pues sí pero Mario nos va a contar qué está haciendo ahora que ya no está en la DIAN son cosas totalmente interesantes y lo vamos a tener como les dije vamos a tener a Salomón que es el creador de Mono pero tengo que reconocer y le mando un abrazo gigante a José que también es cofundador de Mono y que finalmente fue el que hizo posible esto vamos a tener a Vivian justamente la contadora que les digo que hace parte de QIV Consultores que será como speaker pero que también ha decidido patrocinarnos es una contadora con fuertes habilidades de comunicación y por eso una de sus charlas estará dedicado a eso vamos a tener a Carlos Buguera en Impuesto con Botas quien no se ha visto un video o ha tomado un curso o una charla o lo ha visto por ahí hablando de impuestos es un crack y lo vamos a tener con nosotros y también es patrocinador del evento tenemos a Liliana Delgado muchos habrán tomado su curso de NIF muchos habrán asistido a alguna conferencia la habrán visto en redes sociales ella es una persona muy teza y muy especializada en el tema de NIF y todos los finanzas de empresa y la vamos a tener también con nosotros o sea que maravilla Karen Padilla una persona particular especial carismática me da demasiado orgullo saber que Karen tomó uno de mis cursos en el 2020 que muchos de ustedes conocerán que es Becoming Independent y hoy la vemos con su marca personal con sus trabajadores en su oficina y la vemos aquí en este evento como una gran creadora cuando en su momento de unos años atrás ella apenas se planteaba si renunciaron o no a su trabajo son historias que vamos a ver y que son realmente inspiradoras vemos a Diego García una de las personas más divertidas del evento que muchos de ustedes van a querer conocer y finalmente perdón lo vamos a tener con nosotros esa persona nos va a transmitir cosas maravillosas nos va a contagiar de su alegría de su forma de ver la vida y sobre todo pues de su talento en toda la parte artística aunque muchos digan no eso no es lo mío pues vamos a ver son habilidades que se pueden construir y vamos a aprender mucho de él en ese evento Juliana Mateus como no es una creadora de contenido increíble que destaca por apoyar a este público objetivo que son los auxiliares que ha lanzado hace muy poco su curso y que obviamente le esperó un camino muy brillante en todo el tema de creación de contenidos también la vamos a tener con nosotros y vamos a tener a los chicos de Al Día Contador muchos de ustedes ya le ponen caras saben quiénes son y si no pues los van a conocer y van a van a saber mucho más de ellos y de temas relacionados con automatización y robótica ellos son Juan Felipe y Joan agradecerles a ellos por esa increíble función que están haciendo en Al Día Contador o sea es una comunidad increíble una de las más fuertes de Colombia en términos relacionados con contadores y van a estar con nosotros por último y para no alargar mucho más este video vamos a tener a Andrea como les dije una persona muy talentosa muy dedicada y finalmente una contadora no contadora vamos a decirlo así pero que está totalmente capacitada para ser consultora en términos de documentos digitales y sé que pues va a seguir creciendo y probablemente la veamos en otros campos tenemos a Armando Ponce una persona que fielmente cree en las habilidades blandas y que nos va a enseñar muchísimas cosas relacionadas con ella es un placer tenerlo en una charla y una actividad en el evento y finalmente a Paola Andrea una especialista también en todos los términos relacionados con tributaria pero que además tiene un producto muy conocido que es su planeador espero tener el mío espero que Paola me regale el mío porque es un producto muy top y bueno es uno de los ejemplos de cómo generar puentes de ingreso y crear algo a partir de lo que sabemos hacer para el más invitados probablemente en este caso vamos a tener invitados de marcas también como por ejemplo Alegra muchos podrán conocer a Andrés Torres que él es como todo el encargado del tema relacionado con normativa internacional y sé que él nos va a aportar muchísimo en el evento y probablemente posible a confirmar estaremos acompañados de Leonardo Duque que es el fundador de The Broad Club una comunidad increíble que ayuda a las personas a cumplir su sueño de estudiar en el extranjero chicos este podcast o video podcast es largo pero por eso porque era un formato podcast y lo quise hacer en vivo para que pudieran ver mi cara de felicidad pero nada quiero agradecer siento un taquito en la garganta de decir Dios como es posible que esto esté pasando los invito a que vean la agenda son unos temas súper súper top se han construido con mucho cariño y sé que les van a aportar y les van a cambiar la vida yo les cuento o sea sé que parece extremista pero no yo les cuento que cuando yo llegué a España yo creaba contenido pero yo no sabía que yo lo que hacía era Inbound Marketing yo tenía mucho conocimiento de muchos temas de los que ahora sé y agradezco porque si no no hubiera sido posible que yo por ejemplo me hubiera podido encargar de crear la landing page del evento de crear el plan de contenido del evento o de tratar de tener una visión en términos digitales de este evento y bueno de todas las cosas que realizo en mi día a día en mi empresa y es que al asistir a ese evento conocí personas increíbles porque es que yo creo que el evento este es especial porque vamos a conocer creadores de contenido pero es que en los eventos conoces personas que te cambian la vida o sea generas unas relaciones de valor increíbles que es difícil describir lo que pueden aportar a tu vida entonces sí me cambió la vida hizo que tomara la decisión de no especializarme en nada relacionado con tributaria revisoria fiscal que está muy bien pero que es algo muy tradicional de nuestra profesión yo decidí irme por marketing digital y en ese momento estaba tildada un poco de hey day qué haces o qué relación tiene y era mucha gente y agradezco a todos los seguidores que en ese momento se sintieron motivados e inspirados y decidieron estudiarlo también lo que me hizo muy feliz pero es que hoy ya sabemos que es es una habilidad más o sea es una habilidad que tenemos que tener si es que queremos estar en una industria digital y si es que queremos trabajar en remoto y queremos vivir de todos aquellos clientes que están en el extranjero o están fuera de nuestra ciudad de residencia entonces los invito a que ayuden esta experiencia a que se regalen eso como contadores públicos que conozcan a la persona que está a su lado que le conversen que le cuenten que tomen esos números va a ser un espacio también de networking que si hay un creador en particular que admiran un montón traten de hacer caser a esa persona tratar de agradecerle por lo que ha hecho durante todo el tiempo y cómo les motiva yo les digo que eso va a uno como creador lo llena y le llena el corazón inmensamente y traten de gozarse este día como les digo no va a ser solamente un evento presencial va a ser un evento virtual para ambos casos habrá que registrarse acá en el link que les dejo en la cajita de descripciones y en la descripción del episodio en el podcast entonces lo más importante en este caso es que tú te registres que sepas que puedes asistir de forma presencial pero que hay un aforo y por cierto ya casi se llena y también recordarles que está la parte del evento virtual ¿vale? el evento virtual habrá que registrarse también pero nos hemos encargado de que no te pierdas ni un solo segundo de la charla presencial así que eso va a ser lo chévere que vas a vivirlo como si estuvieras allí los invito a que consulten los patrocinadores que consulten los temas de los que vamos a hablar quiénes van a ser los responsables de cada uno de los temas que nos sigan en nuestro Instagram oficial del evento y que vivan la experiencia y le demuestren al mundo que los contadores públicos somos más que números espero que se escuchen más de los episodios que tenemos en somos más que números que vayan allí a seguirnos a evento rayabaja smqn y guión bajo también y vayan a seguirnos vayan a ver todo lo que estamos desvelando en términos relacionados con beneficios para los asistentes del evento y pues de quienes van a ser parte de ello eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado este podcast recuerden que este podcast es el lanzamiento de la nueva temporada claramente porque ya tenemos unos episodios en cola esperando para ser escuchados los adoro sí esa es la palabra los quiero los adoro los aprecio a todas las personas que me han seguido hasta el día de hoy probablemente muchos de ustedes ya digan increíble que hayas logrado ese sueño que escuché en algún video en algún podcast y hoy lo hayas hecho realidad bueno todavía sé que no hemos llegado al evento pero esto ya es una realidad entonces nada decirles que los sueños se cumplen at kişily no no Gracias. 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 Gracias.